Una voz grita, pone onos. Unamos nuestra voz y nuestro corazón a la voz de nuestra Santa Madre Iglesia a través del rezo de la liturgia de las horas, siendo fieles al llamado de Jesús, llorar siempre sin desfallecer. Chalón, Pedro. Paz y Día. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Venid, adoremos al Señor, Rey de los Mártires. Aleluya. Venid, adoremos al Señor, Rey de los Mártires. Aleluya. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Venid, adoremos al Señor, Rey de los Mártires. Aleluya. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra. Son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Venid, adoremos al Señor, Rey de los Mártires. Aleluya. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Venid, adoremos al Señor, Rey de los Mártires. Aleluya. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Meribah. Como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí aunque habían visto mis obras. Venid, adoremos al Señor, Rey de los Mártires. Aleluya. Es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Venid, adoremos al Señor, Rey de los Mártires. Aleluya. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos al Señor, Rey de los Mártires. Aleluya. Palabra del Señor ya rubricada, es la vida del mártir ofrecida, como prueba fiel de que la espada no puede ya truncar la fe vivida. Fuente de fe y de luz es su memoria, coraje para el justo en la batalla, del bien, de la verdad siempre victoria, que en vida y muerte el justo en Cristo haya. Martirio es el dolor de cada día, si en Cristo y con amor es aceptado. Fuego lento de amor que en la alegría de servir al Señor es consumado. Concédenos, oh Padre, sin medida, y tú, Señor Jesús crucificado, el fuego del Espíritu de vida, para vivir el don que nos has dado. Amén. Te alabarán mis labios, Señor, porque tu gracia vale más que la vida. Aleluya. Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo. Mi alma está sedienta de ti. Mi carne tiene ansia de ti, como tierra reseca, agostada sin agua. Como te contemplaba en el santuario, viendo tu fuerza y tu gloria. Tu gracia vale más que la vida, te alabarán mis labios. Toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote. Me saciaré de manjares exquisitos y mis labios te alabarán jubilosos. En el hecho me acuerdo de ti y velando medito en ti, porque fuiste mi auxilio. Y a la sombra de tus alas canto con júbilo. Mi alma está unida a ti y tu diestra me sostiene. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Te alabarán mis labios, Señor, porque tu gracia vale más que la vida. Aleluya. Mártires del Señor, bendecida al Señor por los siglos. Aleluya. Criaturas todas del Señor, bendecida al Señor. Ensalzalo con himnos por los siglos. Ángeles del Señor, bendecida al Señor. Cielos, bendecida al Señor. Aguas del espacio, bendecida al Señor. Ejércitos del Señor, bendecida al Señor. Sol y luna, bendecida al Señor. Astros del cielo, bendecida al Señor. Lluvia y rocío, bendecida al Señor. Vientos todos, bendecida al Señor. Fuego y calor, bendecida al Señor. Fríos y heladas, bendecida al Señor. Rocíos y nevadas, bendecida al Señor. Témpanos y hielos, bendecida al Señor. Escarchas y nieve, bendecida al Señor. Noche y día, bendecida al Señor. Luz y tinieblas, bendecida al Señor. Rayos y nubes, bendecida al Señor. Bendiga la tierra al Señor. Ensálcelo con himnos por los siglos. Montes y cumbres, bendecida al Señor. Cuanto germina en la tierra, bendiga al Señor. Manantiales, bendecida al Señor. Mares y ríos, bendecida al Señor. Cetáceos y peces, bendecida al Señor. Aves del cielo, bendecida al Señor. Fieras y ganados, bendecida al Señor. Ensálcelo con himnos por los siglos. Hijos de los hombres, bendecida al Señor. Bendiga Israel al Señor. Sacerdotes del Señor, bendecida al Señor. Siervos del Señor, bendecida al Señor. Almas y espíritus justos, bendecida al Señor. Santos y humildes de corazón, bendecida al Señor. Ananías, Azarías y Misael, bendecida al Señor. Ensalzadlo con himnos por los siglos. Bendigamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ensalzémoslo con himnos por los siglos. Bendito el Señor en la bóveda del cielo. Alabado y glorioso y ensalzado por los siglos. Mártires del Señor, bendecida al Señor por los siglos. Aleluya. Al vencedor lo pondré de columna en mi santuario, dice el Señor. Aleluya. Cantad al Señor un cántico nuevo. Recién es su alabanza en la asamblea de los fieles. Que se alegre Israel por su creador, los hijos de Sion por su rey. Alabad su nombre con danzas, cantadle con tambores y cítaras. Porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes. Que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en filas. Con vítores a Dios en la boca y espada de dos filos en las manos. Para tomar venganza de los pueblos y aplicar el castigo a las naciones. Sujetando a los reyes con argollas, a los nobles con esposas de hierro. Ejecutar la sentencia dictada es un honor para todos sus fieles. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Al vencedor lo pondré de columna en mi santuario, dice el Señor. Aleluya. En esto consiste el amor a Dios, en que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son pesados. Pues todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Porque, ¿quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? La alegría eterna coronará a los santos. Aleluya, aleluya. La alegría eterna coronará a los santos. Aleluya, aleluya. Vivirán en el gozo y la exultación. Aleluya, aleluya. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. La alegría eterna coronará a los santos. Aleluya, aleluya. Estad alegres y contentos, santos de Dios, pues vuestra recompensa es grande en el cielo. Aleluya. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham, para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, le sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Estad alegres y contentos, santos de Dios, pues vuestra recompensa es grande en el cielo. Aleluya. Aleluya. Celebremos, amados hermanos, a Jesús, el testigo fiel, y al recordar hoy a los santos mártires, sacrificados a causa de la palabra de Dios, aclamémosle diciendo, Nos has comprado, Señor, con tu sangre. Por la intercesión de los santos mártires que entregarán libremente su vida como testimonio de la fe, concédenos, Señor, la verdadera libertad de espíritu. Nos has comprado, Señor, con tu sangre. Por la intercesión de los santos mártires que proclamaron la fe hasta derramar su sangre, concédenos, Señor, la integridad y constancia de la fe. Nos has comprado, Señor, con tu sangre. Por la intercesión de los santos mártires que soportando la cruz siguieron tus pasos, concédenos, Señor, soportar con generosidad las contrariedades de la vida. Nos has comprado, Señor, con tu sangre. Por la intercesión de los santos mártires que blanquearon su manto en la sangre del cordero, concédenos, Señor, vencer las obras del mundo y de la carne. Nos has comprado, Señor, con tu sangre. Gracias, Señor. Gracias. 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 Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gracias.